¡Esto! 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 ¡Que poca manera tienes! ¡Que poca forma de ser! ¡Que poca manera tienes! ¡En tu forma de querer! Me dices que me amas tanto Y con eso me subes al cielo Mas no tardo con tus desprecios Caer solo triste y sin tus besos Mi corazón esta muy confundido Y mi mente enloquece de rabia Yo no se que pretendas conmigo Mejor dame mil puñaladas Ten cuidado que todo en la vida En lo que mal haces Ya tienes tu paga Me acabaste tú con tus mentiras Ya no quiero más tu compañía ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venme, gachaparra! ¡Esto! ¡Que poca manera tienes! ¡Que poca forma de ser! ¡Que poca manera tienes! Hoy renuncias tu querer Continúa con tu maldita costumbre A ver quien te hace feliz Quien no te conozca que te compre Pues me voy para siempre de ti Mi corazón esta muy confundido Y mi mente enloquece de rabia Yo no se que pretendas conmigo Mejor dame mil puñaladas Ten cuidado que todo en la vida Lo que mal haces Ya tienes tu paga Me acabaste tú con tus mentiras Ya no quiero más tu compañía Me acabaste tú conmigo Me acabaste tú conmigo Me acabaste tú conmigo Me acabaste tú conmigo Imagens, y estaba bien